De crecer terror, controlando todo con balazo Pero ten cuidado que los amigos están escasos Te dicen que te aman y te dan un abrazo Y cuando dan la espalda te llenan de plomazo Y tus hijos se quedan solos y no le hacen ni caso Tu esposa a tu pana se le entreguen los brazos Y a tus hijos